La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar ocho días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos ocho días voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico para examinar hallazgos excepcionales. Estas son las dos únicas insignias imperiales romanas que se conservan. E indagar en las complejidades de lo que significaba ser romano. Este es el día de mayo del año 337 d.C. en que el emperador Constantino al borde de la muerte fue bautizado. Fue su compromiso definitivo con una nueva religión que iba a condicionar los siguientes mil años de la historia de Roma y de la historia humana. En lo sucesivo me tendré dictadas para mí mismo normas de vida que sean aceptables a Dios. Para mí, Constantino al Grande, como sería llamado, fue uno de los personajes más fascinantes y complejos de la historia romana. Constantino rompió con el pasado pagano de la antigua Roma y fundó una nueva capital del imperio. Sus decisiones aún nos afectan en la actualidad. Ocho días que marcaron la historia de Roma, el renacimiento de Roma. El imperio romano había hecho su explosiva aparición en el mundo mediterráneo siendo una república, que era una forma limitada de poder popular que al menos en teoría gobernaba en beneficio de toda la ciudadanía. Pero su máxima expansión tuvo lugar bajo el régimen imperial, alcanzando su apogeo en el siglo II d.C. Las dimensiones gigantescas del imperio generaban grandes tensiones al gobierno y no tardaron en surgir los enfrentamientos. Sencillamente era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Un herazgo débil, las guerras civiles y las invasiones de los bárbaros sumieron al imperio en una grave crisis. Los emperadores se sucedían a una velocidad de vértigo, al menos 50 en un periodo de 50 años. Muchos murieron a manos de su propio ejército. En el año 293 d.C. se intentó salvar al imperio del desastre total mediante una reforma radical. El imperio se dividió en cuatro partes, cada una con su capital y su propio emperador, que trabajaría al unísono con los demás para mantener fuerte a Roma. El sistema funcionó un tiempo, pero tenía un fallo importante y era inevitable. Multiplicando un emperador por cuatro, había el cuádruple de posibilidades de que surgieran rivalidades y el cuádruple de disputas por la sucesión. Así que en el año 312 d.C. el sistema había colapsado por completo. De nuevo la guerra civil carcomía el imperio. Pero había un hombre que iba a restablecer el orden en este imperio desintegrado. Alguien que daría a Roma un rumbo nuevo, basado en el cristianismo. Este hombre, que al parecer era hijo ilegítimo de una sirvienta griega, se llamaba Constantino. La transformación del imperio romano se gestó en el emblemático día final de la extraordinaria vida de Constantino. El anciano emperador viajaba hacia oriente en una campaña militar cuando cayó gravemente enfermo. Todo lo sucedido aquel día fue documentado por su biógrafo, Eusebio de Cesarea, a partir de relatos de testigos. ¿Cuánto hemos avanzado? No parece que hayamos ido muy lejos. Unas 50 millas. Podemos partir de regreso a Constantinopla por la mañana. Retirarse, descansar, no es más que debilidad, indecisión o cobardía. Si vuelves una vez, volverás todas las veces. Solo lo decía porque estás un poco indispuesto. No vamos a regresar. Eusebio nos cuenta que aquel día, mientras se hacía moribundo, Constantino reflexionó sobre su vida, repasando sus extraordinarios logros y profundos arrepentimientos. Constantino había nacido 65 años antes en la ciudad de Naiso, en la actual Serbia. Aunque su madre fuera una humilde sirvienta, según nos cuentan, el padre de Constantino era un general romano que se había convertido en uno de los cuatro emperadores del imperio partido. A su muerte en una campaña militar en York, Constantino, que ya era general para entonces, fue proclamado sucesor por sus tropas. Y tomó el control de la sección noroccidental del imperio, estableciendo su base en Tréveris. Mientras tanto, hubo agitación en otras partes del imperio, cuando un general usurpó el poder en Roma. Se llamaba Magencio. Desde su base en Tréveris, Constantino vio en esta situación de inestabilidad la ocasión de hacerse con el control de más territorios imperiales fracturados. Con el apoyo de sus tropas, marchó hacia el sur, para enfrentarse al usurpador Magencio. La batalla decisiva tuvo lugar aquí, en un paso sobre el río Tíber, el puente Milvio, justo a las afueras de la ciudad. Fue un enfrentamiento crítico para la subida al poder de Constantino. Y un capítulo clave en la historia de su transformación espiritual. Una historia que culminaría con el renacimiento del imperio de Roma. En el año 337 d.C., nos cuenta el biógrafo Eusebio. Constantino, mientras yacía moribundo, se dedicó a reflexionar sobre todo cuanto le acaeció pecar en su sangriento ascenso al poder. No está bien. Me temo que esta vez tiene a los hados en contra. Siempre he tenido a los hados en contra. 25 años antes, Constantino se había enfrentado al emperador Magencio en una batalla despiadada sobre el puente Milvio en las afueras de Roma. Y con ello había dado los primeros pasos para la unificación del imperio fragmentado. Magencio tenía 150.000 hombres. ¿Cuántos teníamos nosotros, Quinto? Menos de 40.000. Menos de 40.000. ¿Quién podría vencer teniendo tanto en contra? Recuerdo haber sacado mi espada del pecho de un hombre y haberle cortado la cabeza a otro. Me pregunto qué Dios le abandonó en aquel momento de necesidad. Mi caballería arrasó los flancos de su ejército, atropellando y masacrando todo lo que encontraba a su paso. Magencio y sus hombres desconcertados por completo empezaron a huir en todas direcciones. Yo tenía los ojos puestos en él, pero salió huyendo hacia la ciudad. Cuando iba cruzando el puente, este se derrumbó con el peso de tantos soldados en retirada. Al ver a Magencio flotando en el agua, no me sentí vencedor en absoluto. Tal vez fuera por la cantidad de soldados ahogados junto a él. Tantas familias habían perdido un padre, un hermano, un hijo. Constantino no había tenido piedad. Tras su gran victoria, entró cabalgando en Roma, con la cabeza de Magencio clavada en una lanza. Con su demoledor triunfo en el puente Milvio, ahora era el único gobernante de la mitad occidental del imperio. El gran premio era suyo, Roma. En las guerras civiles de esta época, era habitual que los vencedores levantaran monumentos conmemorativos de su triunfo en Roma. Ahora Constantino iba a demostrar que él estaba al mando. Y así es como lo hizo. Brillante, ¿verdad? Lo que vemos aquí son las colosalas ruinas de una estatua que originalmente tenía 12 metros de altura. Y dominaba una basílica, una especie de pretencioso cabildo que Magencio había mandado construir. Todo esto impresiona bastante. Así que no me imagino cómo sería cuando se hizo. Me encanta, porque es como una gran maniobra de relaciones públicas en 3D. Con la que Constantino estaba diciendo, Ahora, mando yo en Roma. Constantino intentó eliminar todo rastro del efímero mandato de Magencio. Pero hubo algo que se le escapó. Y que no volvería a ver la luz hasta 2006, descubierto en la base del Monte Palatino, en el corazón de Roma. Tenemos el privilegio de acceder a las cámaras acorazadas del Museo Nacional Romano. Es muy emocionante estar contemplando esto. Son las únicas insignias imperiales romanas que se han conservado hasta hoy. Todo esto estaba enterrado en un cajón de madera y envuelto en la seda de los estandartes imperiales. Estos son cetros. El emperador los llevaba como distinción de su poder. Este tan bello estaría en su día recubierto de pan de oro y rematado con una esfera azul que representaba el globo terráqueo. Lo cual, por cierto, nos recuerda que los romanos no creían que la tierra fuera plana. En la actualidad se piensa que todo esto fue enterrado por los seguidores de Magencio para preservar su memoria. Y lo maravilloso es que lo lograron. A lo largo de 1700 años, todo esto estuvo guardado a buen recaudo y ahora todo el mundo puede conocerlo. Muy al contrario, Constantino hizo ostentoso al arde de su triunfo. Este arco magnífico en pleno centro de Roma conmemora su triunfo sobre Magencio. Pero también contiene una pista de la nueva y sorprendente influencia que guiará a Constantino hasta la victoria del puente Milvio. Vemos a Constantino derrotando a los bárbaros, ofreciendo dádivas a las masas y siendo coronado por la diosa de la victoria. Así como unas cuantas escenas a medida, como los hombres de Magencio hagándose en el ciber. Pero arriba del todo, vemos una críptica inscripción que podría significar un cambio trascendental. Constantino, inspirado por la divinidad, ha liberado al estado del tirano. Esta mención de la divinidad remite a un acontecimiento que más tarde los historiadores cristianos estarían encantados de rememorar y que pronto se convertiría en un hito de la biografía de Constantino. La víspera de la batalla con Magencio, el emperador había visto una imagen luminosa en el cielo. Y más tarde, había soñado que Jesús se le aparecía y proclamaba, con este signo vencerás. Gracias. 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 La ciudad edificada sobre el Antiguo Bizancio se llamaría Constantinopla. La idea de Roma parecía recuperarse. Un imperio, un emperador y un líder bendecido por la fortuna en la guerra. Pero Constantino tenía un objetivo. Debía lograr algo que no había conseguido ningún emperador en un siglo de historia. Dar paz y estabilidad a su pueblo sabiendo a su pueblo, sabiendo conservar el poder. Con el fin de preservar su imperio recién restaurado para las futuras generaciones, Constantino planeaba consolidar su poder a través de su familia, encabezada por su hijo mayor, Crispo. Pero el sueño de una nueva dinastía imperial pronto degeneraría en una pesadilla que iba a atormentarle hasta el día de su muerte. ¿No realmente merezco el perdón? El emperador Constantino había logrado tener el control absoluto del mundo romano, devolviendo el mando del imperio a un solo hombre. Ahora debía ocuparse de asegurar su legado a través de sus descendientes. Aquí en los Países Bajos, en el Museo de Antigüedades de Leiden, se conserva una pieza que demuestra hasta qué punto el emperador intentaba reestablecer el antiguo sistema romano de la sucesión hereditaria al trono. Constantino dio a su familia un lugar preeminente en la vida política. Este camaceo, magníficamente tallado, parece señalar la importancia de cuatro miembros clave de la familia del emperador. Aquí tenemos a Constantino, en el centro, con su madre Elena al fondo. Esta de aquí es Fausta, su esposa, y este es su hijo mayor, Crispo, de su primera esposa. Está repleto de pistas y es muy interesante porque, para empezar, ya el hecho de que aparezcan retratadas las dos mujeres aquí es muy poco habitual, como lo es que Constantino y Fausta se estén mirando mutuamente con reverencia. Puede asegurarles que es algo muy raro de ver en los retratos imperiales oficiales. Ambas mujeres están señalando a Crispo, que lleva casco y porta una espada, como si estuviera destinado a la grandeza imperial. Y, por lo visto, ya le estaban preparando entonces para la sucesión. Así que parece que Crispo era, en efecto, el preferido de Constantino. Pero el sueño de Constantino, de una familia unida, que le ayudara a gobernar, nunca se haría realidad. Estaba soñando con mi hijo Crispo. Debería estar aquí ahora. Todo lo que he construido debería ser suyo. Hoy has estado espléndido, Crispo. Esta victoria es tan tuya como mía. Tanta muerte. Le amé. Le cuidé. Le enseñé. Le entrené. El primogénito de Constantino, Crispo, era fruto de su primer matrimonio con Minervina. Pero sabemos que el emperador eligió después a otra mujer mejor relacionada. En el año 307 después de Cristo, el emperador había tomado a Fausta como segunda esposa. Elegí a Fausta para sustituir a mi primera esposa. Me pareció que era suficiente recompensa. No acepté sustituir a mi primogénito. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Constantino! ¡Ayúdame! ¡Ocúltame! ¡Ayúdame! ¿Qué problema hay? ¿Qué ha pasado? Crispo. Vino a mi cuarto. Yo huí de él. Me escondí de él, pero me alcanzó y me pegó. ¿Crispo? Y yació conmigo. Cuando Constantino supo de los presuntos crímenes de Crispo contra su madrastra, Fausta, ordenó arrestar, juzgar y ejecutar a su amado hijo y heredero. Estaba furioso. No lo dudé. ¿Por qué no dudé? Ya está hecho. He hecho muchas cosas terribles, pero ninguna peor que esa. Mi madre venía a mí día tras día, noche tras noche. Me decía que Fausta había acusado a Crispo de haberla forzado y que por tanto debía deshacerme de Crispo y poner a su hijo en su lugar. ¿Te das cuenta? No soy el grande. Soy un estúpido. El títere de una mujer. Todos somos imperfectos. La ira de Constantino se volvió contra la mujer que aparentemente le había engañado. Outro Reza conmigo. ¿Realmente merezco el perdón? Tú eres Constantino. Eres el eres un gran guerrero y sirves al Dios verdadero. Debo aspirar al perdón. Esta historia nos llega a través del historiador romano Zósimo, quien, aunque escribió 200 años después de los hechos, tuvo acceso a textos anteriores. Incluso visto desde tanta distancia, resulta horripilante. Aparentemente Constantino había aniquilado todo aquello que amaba. Y sabemos que nunca volvió a casarse. Un dato muy revelador, insólito en un emperador. Las muertes de la esposa y el hijo de Constantino habían malogrado sus planes de fundar una dinastía. Así que se centró en un proyecto que iba a condicionar la dinámica del mundo conocido. ...oriente. Caminar por aquí es un poco como retroceder en el tiempo. Solo cuatro años después de las muertes de su esposa y su hijo, Constantino se instaló definitivamente en la ciudad que llevaba su nombre. Honró su condición de capital del imperio con proyectos de construcción que combinaban imágenes paganas y cristianas, de las que aún se conserva algún vestigio. Este monumento me gusta mucho, a pesar de lo deteriorado que está en la actualidad. Y es un tenaz superviviente después de 1700 años de historia. En su época de esplendor tuvo que ser impresionante, desde luego. Originalmente esa columna morada medía más de 50 metros y estaba rematada con una imagen de Constantino como el gran dios Sol, el dios Apolo, tocado con una corona dorada. Todo esto es muy interesante porque junto a las imágenes paganas también hay un montón de elementos cristianos. En el remate de la columna pusieron los clavos de Cristo en la cruz. Y por si esto fuera poco, nos cuentan que debajo estaba enterrada el hacha original con la que Noé había construido el arca. Y también los cestos de pan usados por Jesús para alimentar a 5.000 personas. De manera que vemos cómo aparecen mezclados todos los símbolos del poder, cristianos y paganos, orientales y occidentales, griegos y romanos. Hoy es el rincón de la ciudad preferido por las palomas. Constantinopla se vanagloriaba de tener lo mejor de Roma. Lo que estoy recorriendo ahora era una pista de carreras de carros que rivalizaba con el circo máximo de Roma. Había un senado, repleto de senadores togados, un palacio imperial y se animaba a romanos influyentes de toda índole, incluidos nuevos ricos y jóvenes herederos, a trasladar aquí su residencia con la promesa de recibir villas y comida gratis. De hecho, este lugar se daría en llamar la segunda Roma o la nueva Roma. En las orillas del Bósforo se están descubriendo todavía los secretos de la transformación de la nueva Roma que sucedieron al mandato de Constantino, ocultos bajo la moderna ciudad de Estambul. Debajo de un restaurante local hay un lugar descubierto hace muy poco, que sería el corazón palpitante del mando imperial de Constantinopla. Estambul se ha construido como una especie de carta de capas históricas, y por tanto aún queda mucho de la ciudad romana en el subsuelo. Es un privilegio enorme estar aquí, nunca había podido bajar a este lugar. Sabemos que Constantino el Grande hizo construir un bello palacio imperial, al que llamó Palacio Sagrado, y que en él vivieron los emperadores durante siglos. Esto es lo que queda de él. Pensamos que este lugar donde me encuentro ahora mismo era la sala de audiencias, a donde vendría la flor y nata de todo el imperio a presentar sus respetos, a la nueva Roma. Alentado por el número creciente de súbditos cristianos, Constantino estaba cada vez más seguro de su elección religiosa, y situó el cristianismo en el centro de la vida romana. En Roma era habitual que las iglesias edificaran en los límites de la ciudad, pero en Constantinopla estaban en pleno centro. Iglesias como esta, la Iglesia de Santa Irene, o Iglesia de la Paz Sagrada, se construyeron justo encima de santuarios y templos paganos. Constantino no solo estaba consolidando la capital de un imperio, estaba creando el cuartel general del reino de Dios en la tierra. El mensaje diseminado desde esta ciudad se convertiría en el legado de uno de los emperadores más grandes de la historia de Roma. Que salgan todos los demás, fuera. El compromiso contraído por Constantino en el umbral de la muerte actuaría como un catalizador del renacimiento del imperio romano. Se me acaba el tiempo, puedo notarlo. Constantino se levantó de su lecho de muerte en las afueras de Nicomedia en elora, la Hijo Sal Reina. Gracias. 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 Roma por primera vez en 800 años había caído en manos de un ejército enemigo. Pero aunque algunos autores dijeran que era el fin del mundo, no lo fue. Ni siquiera fue el fin del imperio romano. Constantinopla, la nueva Roma en Oriente, representa a la perfección la habilidad de Roma para adaptarse y salir adelante. Insufló vida nueva al imperio, haciendo posible su influencia duradera en todos nosotros. Los códigos de orden público de Roma, el ingenio de su tecnología y su arte y arquitectura sobrevivieron aquí para inspirar al renacimiento e influyeron en la configuración actual del mundo. Es un legado considerable. La parte oriental que sobrevivió, lo que los historiadores occidentales tardíos llamaron el Imperio Bizantino, aún resistía en el Mediterráneo Oriental. El Imperio Oriental sí experimentó una brillante recuperación en el siglo VI, llegando incluso a reconquistar parte de los territorios del Antiguo Occidente, incluida brevemente la propia Roma. Pero no podía durar. Y en el siglo VII, una nueva amenaza sacudió este gran imperio cristiano. Las conquistas árabes, inspiradas por una nueva religión, el Islam. Los últimos vestigios del Imperio Romano Oriental desaparecieron definitivamente en 1453, cuando la propia Constantinopla, considerada inexpugnable durante tantos años, fue tomada por los turcos otomanos. Los últimos en llamarse romanos. Se habían quedado sin imperio. A pesar de la caída de Constantinopla, las ideas que Constantino había abrazado e introducido en el Imperio Romano no se perdieron con ella. Las reformas sociales inspiradas en un mensaje religioso nuevo y revolucionario, hoy siguen formando parte de nuestra experiencia. Así pues, el bautismo de Constantino, un día del año 337 d.C., contribuyó no solo a cambiar la historia de Roma, sino el propio mundo. Para mí, la historia de Roma es, por encima de todo, una historia sobre el poder y sobre cómo decidimos usarlo. Roma comenzó siendo una república dedicada a la seguridad y prosperidad de sus habitantes, y terminó siendo una parábola sobre los peligros de la corrupción y la dictadura. Contiene algunos avisos para nosotros, pero también inspiración y asombro ante la increíble audacia y magnificencia de Roma. He hecho un recorrido por ocho días clave que marcaron la historia de Roma. Ocho días cargados de ideas y experiencias, con enormes dramas y momentos de oportunidad, y luchas grandes y pequeñas. Ocho días cuyas consecuencias siguen afectando a todos los aspectos de nuestra vida actual.